Que diga usted que la economía va como una moto, cuando las hipotecas están 300 euros más cada mes, más caras, que están los alquileres en máximos. A ver, señor Feijóo. ¿Y que ha subido usted los impuestos 42 veces? En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido blindar las pensiones de nuestros mayores. Hemos subido el salario mínimo interprofesional un 47%. En segundo lugar, lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un paquete de inversiones de casi 50.000 millones de euros, señor Feijóo. La mayor parte de ellos, ustedes, o han votado en contra o se han abstenido. En donde hemos incorporado, por ejemplo, la rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas a aquellas rentas inferiores a 21.000 euros. Hemos rebajado el IVA de los alimentos, el IVA de la luz, el IVA del gas, ayudas directas a los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos. En el caso de no tener una mayoría absoluta, hablar con el Partido Socialista. Y también hablaré, si ustedes no quieren, hablaré con Vox y con cualquier partido constitucionalista. Usted pacta con Vox, con ERC republicana, con Jusper Cataluña, usted pacta con todo el mundo, y si no pacta con Vox es porque Vox no quiere. Pero estoy convencido que si le diese la oportunidad, usted pactaría con Vox. ¿Perdone? De cómo los violadores, que usted dice que se solidariza con las víctimas, salen de la cárcel por el disparate de su ley. Lo primero es solidarizarme, lo que no ha hecho el señor Feijó, con las familiares de esta víctima, de este cruel asesinato machista. Señor Feijó, todas las leyes vinculadas con las mujeres, con sus libertades y con la igualdad, y también con el colectivo LGTBI, que está siendo amenazado por Vox y sus gobiernos con el Partido Popular, tienen el sello del Partido Socialista. Gracias por ver el video.